En pista número 8, por Francia, en Le Nuret, quizá por la França, Gilles Le Terrasier monta 1,2 gradillas. Chica hait 65.54 points en 54.15 segundos. Chica 65 puntos en 54 segundos y 15 segundos. Chica 66.55 puntos en 54.55 puntos en 54.55 puntos en 54.55 puntos. Chica 66.55 puntos en 54.55 puntos en 54.55 puntos en 54.55 puntos.